Ok, vamos a... Puta madre, yo oigo una, cabrón Ok, chavos, ¿qué hora son? 2.22 Ok, chavos, ya, ya estoy grabando de nuevo Voy a probar grabar el audio por separado Les decía que no sé por qué razón ya desinstalé y volví a instalar el Fraps Por alguna extraña razón el Fraps me graba como la voz así como que Tronadita, güey Y luego me lo empezó a grabar bien y luego me lo empezó a grabar mal Y valió cacahuate, güey Entonces, lo que voy a hacer ahorita Ya, no mames, ya se me va a chingar mi esta, madre, güey Lo que voy a hacer ahorita es grabar el audio por separado Y grabar con el Fraps Este, chinga, más necesito madera ¿Aquí hay madera? Sí, güey, aquí está Y lo que voy a hacer es grabar con el Fraps Este, el puro video y el audio con otro programa que se llama Audacity ¿Sale? Para que no pase ese problema Porque lo que hice en el anterior video Fue este... Fue que tuve que... Que tuve que ponerle un efecto ahí al... Para que no se huyera tan cortado, ¿no? Esperemos que no sea este el caso Que no pase, que se vaya grabando bien Vamos a probar Vamos a ver si encontramos diamantes, señores, señores Diamantito Diamantito Vamos a tratar de encontrar A ver qué tal, ¿no? A ver qué onda Hasta que encontremos diamantes nos vamos de la pinche mina, ¿no? Son... Mira qué es esto Carbón Chinga, man Yo dije, huevo ya diamante Ja, 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 ja Y bueno, este... Les decía Yo nunca he hecho una serie hardcore No, no me había aventado a hacerla Y el modo hardcore de verdad es un bastante atractivo, ¿no? Es bastante bueno A ver qué tal... A ver qué tal sale Pero sí, no... No, espero, espero sobrevivir Hay güeyes que dicen en los comentarios Que voy a sobrevivir solamente dos días Hay quien dice que voy a sobrevivir 70 Vayan haciendo su quimiela, chavos Eh, culo, 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 culo Se cae... ¿Qué hay aquí, que no? Fuck, ahí, lava, 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 lava Ahí, quieto Quieto A ver si no abro Y aquí hay lava, cabrón A ver, vamos a ponerle... Es como una cuevita, güey A ver, vamos a ver Y se oye ruidito Y allá hay oro Fuck, hay una cueva No quiero que me hagas en una pinche calaca Y me tire a la shed Ok, vamos a... Puta madre Y oigo una, cabrón Y oigo una, cabrón Ay, 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 ay Rápido Ay, no me va a tirar Y checalaca, chingas a tu madre Menta la goma, chingas a tu madre Puta Ok Ok Vamos a continuar ¿De dónde chingado salió, cabrón? Es que lo más me va a tirar la pinche lava A ver A ver, vamos a tapar aquí Para que no me vayas a caer Yo con eso ya no me caigo, cabrón Yo con eso ya no me caigo, cabrón Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ver, déjame comer, cabrón Vamos a hacer unas fiches caleritas aquí Chingonas esos escalones, pinche viner Órale, pendejo Ay, vientos Culo, 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 culo ¿Qué es esto? Es una cueva Obviamente es una cueva A ver, ¿qué más pa'cá? Pa'cá Pa'cá Culos a la pared Un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper Rápido, le cierro aquí, le cierro aquí Ya no me siguió Bueno, ahí hay un creeper Ya por ahí ya no pasa Bueno, aquí hay dos, tres recursos Vaya, igual hay algo Vamos a hacer una escalerita No mames, esto va a andar explorando Está de la shit Oye, 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 oyeron Ahí vienen los zombies, shit A ver, pues a esos zombies si les rompo su madre Órale, pendejo Órale, entrale, papá Ay, no se acerquen tanto Háganse para atrás También chéganse a tu madre Perfecto Bueno, vamos acercando Mira más iron Hay bastante iron por aquí, eh Fuck, una calaca Tilica y flaca, señores y señores Una calaca, tilica y flaca Ok, vamos a continuar Oh, fuck, un zombie Ven, hijo de perra Muere, maldito No mames, se me va a acabar mi espada Bueno, voy a seguir buscando diamantes Ya ve que Voy a llevar este iron Voy a hacer una zona de seguridad Mis chavos Patentada Especialmente por mi, eh Chequense nada más Aquí ponemos esto Y ya chingamos Ya nomás hay un pinche agujerito Por donde pasen Ya es más fácil cubrirse, ¿no? Bueno, ahí estamos Ahora sí Ya es más difícil, pues De que pase un pinche creeper De que pase, ¿no? De que pasa, pasa Vayan a la chingada Pues ya no les digo nada Ok, 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 ok Bueno, les decía Del problema con el audio No sé por qué últimamente Tengo bastantes problemas Con Minecraft y el audio Yo creo que no sé que sea Al Chile le he estado buscando Un chingo de maneras De poder seguir grabando Y que se vea decente A lo mejor me voy a tener que Por el pinche procesador Voy a tener que grabar En un cuadrito, ¿no? Hijo de puta ¡Ja, ja! Te atrapé ahí Pinche creeper Puñetas ¡Órale! 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 ¡Que no vayas a tronar! ¡Quieto, quieto! Uy, sigue asando el güey ¡Ándele, güey! ¿Ya vieron? Ya vieron la zona de seguridad Y confort Señoras y señores Con eso Hacemos Un excelente Para que no nos maten, ¿no? Un excelente lugar Para que no nos maten Bueno, vamos a agarrar Un poquito de iron De todos lados Chingón Perfecto Ahí viene el iron Señoras y señores Ya será de día Me tengo que hacer un reloj Urgentemente Urgentemente Tiene que salir ese reloj Para ver qué pedo Bueno, de todas maneras Empezamos en el día Y son 20 minutos Y empezamos a las 2.23 O sea que A las 2.33 Se... No, pero ¿qué creen? Tengo que ir por... Tengo que ir a hacer velitas No, no necesariamente Vamos a... A cubrir esta pinche agua Ok Ahora vamos por ese oro Vamos a ponerle ahí Y ahí Perfecto Al 2.33 Serán 10 minutos Allí al 2... Este... Al 2... 43 Serán 20 Entonces no hay pedo No, no hay pierde Son... Les digo Dura... Dura 20 minutos Este pedo Culito No voy a caer Con todo El pinche oro Según yo Con el oro Se hace Se hace El reloj El relojito ¿No? Entonces con eso Esperemos que sí Y ya me di cuenta En base a sus likes Que en verdad Si les gustó Que iniciar este pinche pedo ¿Eh? Que bueno Me da gusto La verdad Cuando comienzas Una nueva serie Siempre estás como que temeroso Les gustará No les gustará Por ejemplo Cuando empecé a subir God of War No mames Casi nadie lo vio Entonces ahí dije Ok ya la cagué No voy a subir God of War Y ya decidí Al segundo capítulo Para pararlo Gran Tiff Auto Por ejemplo Estoy subiendo la campaña No es una de las Series que más Ven Pero sin embargo La ven más que God of War Entonces dije Bueno Gran Tiff Auto Como sea Ese juego Es muy bueno Cagón Este Y ahora Con Minecraft Si hay veces Que digo Puta madre Le doy No le doy Le doy No le doy Ok Habrá diamantes Cagón Por allá No No voy a arriesgar Mejor me voy a ir Al otro cuarto Hoy tengo que hacer Este Bueno Voy a regresar Tengo que hacer El pinche Reloj Y tengo que hacer Todo el pinche Y desmadre Vamos a ver Ok Aquí está Vamos a Meter aquí Ok Ya tenemos Este pedo Ya se está haciendo Este desmadre Ahí se show Y tengo que hacer Velitas ¿Dónde chingados Están los Pinches Aquí están Qué pendejo Vamos a ver Unas cuantas velas Ok Con eso De velas ¿No? Ya estás ¿Cómo hacía El reloj No me acuerdo ¿Tú te acuerdas Cómo hacía El reloj Ya ni jugabas Minecraft ¿Verdad? Antes el Bucky Era puta vicio Para el Minecraft Si Cuando estás Te la pasabas Construyendo Hoteles Y no sé Qué mamada Por eso Pero lo hacías Ok El business Es por acá Yo igual Cuando estaba En los abogados También era vicio Para el Minecraft Avancea juegos Más pro Avancea juegos Más pro Dice mi carnal Si el Minecraft Está chido ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora vas a decir Que ya no te gusta También se la pasaba Jugando Minecraft En el Xbox Tenemos una Pinche ciudad Que nunca Les he enseñado No sé por qué Antes de que Estuviera el modo Creativo En el Minecraft Ahí Teníamos una ciudad Bien reata Nos costó Un chingo De trabajo Construirla Y la construimos Entre un chingo Varios suscriptores Tenían su casita Ahí Todo el pedo El pedo es que Entre ellos mismos Se robaban cosas Estaba de la shit No, ni pedo Si es esto Del abarrote A ver Si he encontrado Pichi diamante ¿No? Otro güey De los comentarios Dice El Biner Tiene mods Por eso Hay un chingo De recursos No, no tengo mods Les puedo enseñar Mi carpeta Mi carpeta La BIN Y la de plugins Y todo el pedo Y para que vean Que no tengo mods Ningún tipo Señores Todo naturalito Fíjense que No, no me gusta Mucho agregarle Mods a los juegos No sé por qué Me gusta jugarlo Así original Siento que Con mods Es hacer trampa Pero No necesariamente Lo es ¿No? Puta madre Más lava Cabrón Más lava Vengas a tu madre Ok Ahí hay lava Vamos al siguiente A ver si encontramos Unos pinches Diamantitos Cabrón Oh Y sabes que Voy a poner Voy a hacer Mi pinche espada Voy a cerrar Estos lugares Porque si no Se pone muy loco Johnny Voy a hacer aquí Voy a iluminar Chingón Y Me iba a hacer Mi espada De iron Pero tengo que sacar El iron primero Ah mira Tengo un chingo Era un chingo de iron Vamos a ponerle Un poquito más De carbón Al pinche fogón Y Un de chingados Deje el otro iron El otro iron Está acá Vamos a hacer una espada De iron No Espadita Yo me la haría de diamantes Bien burgués Diría el pinche de falta Pero bueno No hay No hay con queso Ok Ok vamos a continuar Minando Uno Dos Sería aquí Sería aquí Este show Vamos a ver A donde nos lleva Cabo Lo primero Lo primero Lo primero Voy a hacer un pico De diamantes Cabo Ya que Ya que llegue A encontrar diamantes Porque como siempre En mis pinches mundos Nunca hay diamantes No sé por qué No sé por qué Ok vamos a continuar Con Toño el aguacatero Señores y señores Ya pusimos la tienda En la página De Aztec Gaming Nada más que El problema Es que todavía no tenemos Las pinches playeras Pero yo les aviso Chavos En cuanto tengan Las playeras Lo primerito Va a ser enviar Las playeras A los chavos Que ganaron El concurso Y después Avisarles Para los que quieran Su playera Del veaner Y del Lausagé Y de Toño el aguacate ¿No? De Toño el aguacate El de corre como Jallina Tal vez estaría chido Una jallina Ahí corriendo Ok vamos a continuar A ver hasta dónde Sale la pinche El aguacate Y los pinches Diamantes Nomás no salen Voy a tener que usar El modpack Del alcapón Para ver si Salen los pinches Diamantes Ahora sí Encontramos de amadres Mira hay carbón Wey también Chulada Chulada Y los putos Diamantes No aparecen Ok vamos a continuar Perfecto Más carbón También el carbón Se ocupa un chingo Para todo Es un recurso Que a la de a huevo Lo ocupamos Mis chavos Vamos a darle Átomos A darle Átomos A ver quién dice Esa frase Pónganla en los comentarios A darle Átomos Ahora Iron Hay de todo Pero no hay diamantes Más Iron Más iron Ok ya Ya Eso fue Vamos a continuar Oh shit Más de esta madre Clásico Que ya se me va a chingar La pala No mames Fuck Que más Pinche De esta Ni pedo Vamos de regreso Señores Señores Ahora vamos Para el otro lado Porque hay pura Pinche lava Vamos a taparle Ahí Y vamos a comenzar Aquí Justo enfrente Uno del otro Vamos a Poner esto aquí Y esto aquí También Vamos a hacerlo Más mamila Huevo Ya tenemos Uno nuevo Y Vamos a darle Nomás Tenemos que encontrar Diamantes Señores Señores Eso que Ay Es lápiz La textura Todavía no me la sé Bien Y dije Huevo Y no Cual Yo sigo Yendo Pinche lava Por todos lados A ver Velita Vientos Velita Velita Vámonos Recio Ay Esas pinches calacas Me estresaron Las de hace rato Cabrón Sentía que me moría Es que no mames Aquí prácticamente Sientes re feo Cada vez que te vas a morir Ahí está Señoras y señores Como no El método Patentado Del veaner Fusilado De otro youtuber Señores y señores Como siempre Como todo Le copias a los demás Pinche viner También recopiamos El pinche método Para encontrar diamante Cabrón Y ya lo encontramos Miren nomás Que bonito Es lo bonito Chingada madre Ven nomás Ven nomás Chingao Vámonos Écheme más diamante Era nomás No estuvo nada mal No nos tardamos Pero nadito En encontrar El pinche diamante Hicimos a ver Cuantos pasillos Uno Dos Tres Cuatro Y al quinto pasillo Pinche mosco Sácate la chingada Y al quinto pasillo Encontramos Diamonds Señores y señores Ahora sí Vamos a hacernos Mi piquito De diamantes Piquito de diamantes Y Espada Me voy a alcanzar Para hacerme espada Ahí está Pico de diamantes Y Espada De diamantes O me hago dos palas No Mejor la pinche espada De todas maneras Si me matan Ya me chingué Entonces Mejor hacemos La pinche espada ¿No? Y ya cuánto tiempo llevamos Llevamos Faltan unos cuantos minutos Bueno Vamos a continuar Ahí ya hubo diamantes Vamos a continuar Por acá Vamos a terminar Este pinche pico Y a ver Si encontramos Más diamantes Que no creo Los vamos a encontrar Mucho más adelante ¿No? Pero funcionó El método Mis chavos Está fácil Aprendanselo Aprendanselo Está papá Porque Miren Hacen un pasillo Hasta adelante Hasta donde encuentren Lava o algo así Dejan dos bloques Y hacen otro pasillo Dejan dos bloques Y hacen otro pasillo Ahí se la llevan Ahí se la llevan Bien campechana Nada del otro mundo Pura línea recta Y de verdad Que sirve Para encontrar diamantes Rápido Y abarcas Un área Bastante extensa Para A la hora De estar minando ¿No? Y ya de ahí Ya después Ya que te acabaste La parte de abajo O estás encontrando Mucha lava Súbete dos bloques Y haz lo mismo Y ya con eso Fregamos Ya chingo a su madre La palabra Así Esas pinches palas No aguantan nada Son como de pinche papel Ya tengo hambre De nuevo Pinche Mono dragón Siempre te da hambre A huevo Más tierra Justo ahorita Que no tenemos palas Y yo estoy seguro Que ya Debe de ir amaneciendo Déjenme regresar Corre pinche mono Gay Vamos a regresar Vamos pa' ahí arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' adelante Pa' adelante Ya no más pinches Antorchas todas chuecas ¿Verdad? Esta tierra como que La voy a tener que modificar Algo más acá Más pro O voy a tener que hacer El pinche sistemita De reels aquí Mira Justo todo esto Hoy Hoy se escuchó Una calaca tílica Y flaca ¿No estará aquí? No, no está ahí Es como un pan Dicen que rompiste Record de la casa Más rápida Del joeste Hombre, pues ahí está No tiene mucho Que amaneció Acaba de amanecer Señoras y señores Y por lo tanto Ya se acaba de cumplir Otro día más En minecraft Tercer día Ya llevamos sobreviviendo Gente Tercer día Mira nada más aquí Tercer día Sobreviviendo en minecraft El sol ya está por ahí Y los dejo chavos Se lo lavan Nos vemos en el siguiente capítulo Bye Bye